El toque corto de Nicolás Rossi, Rossi para la Maturro, lo marca Pablo López, escapó Maturro levantando el centro, quitó a medias Walter Clark, tomó Balboa, tiró el golazo, el defensor Balboa, Balboa un golazo, realmente sacó el pelotazo Maturro, restó a medias River Plate, tiró un bombazo tremendo y cuela al defensor Sporting, la apertura es con Balboa, con un golpe de nocaut tremendo, anota el tanto de apertura, 42 minutos, un gol, realmente excepcional de Balboa, pone al defensor 1, River Plate 0, un golazo del atacante Adrián Rocky Balboa Tremenda piña de Rocky Balboa en el partido, no había prácticamente aparecido, había sido absorbido por los agueros de River, le quedó una pelota picando para la zurda, lo único que le quedaba era el remate, la colgó en el ángulo, un gol realmente espectacular la jugada que se inicia con un quite de Maturro, una asistencia que le queda para Rocky Balboa, tremenda piña de Rocky en el partido, golazo de Balboa que es manes, que es man